¡Prepárense para la batalla! Hola que tal amiguitos, bienvenidos a Nueva Guía No tenia pensado sacar Spirit Breaker Pero se dio la oportunidad Les comenté en la guía del Clinks, si es que la han visto El Clinks posición 5 De que este parche premia mucho el movimiento No, como les explico Los kills, premia mucho los kills Y más que nada, los recursos que tu considerabas importantes Que es farmear jungla y línea Han sido bastante nerfeados, por así decirlo O sea que ya no ganas tanto oro Así que pues, me da la gana de sacar Spirit Breaker Offlane Porque tengo una lina support 4 Entonces se cumple Se cumple el requisito para la dual lane Un héroe de melee, un héroe de distancia Spirit Breaker es bueno Puedes jugarlo de offlane si te da la gana Solamente tienes que tener en mente que el parche Es muy activo Entonces tienes que tener en cuenta dos cosas Uno, tu sabes que el parche es activo Puedes jugar muy activo a pelear constantemente Dos, si tu te frustras porque tus aliados Están más centrados en farmear Ese es un punto importante Porque la puedes cagar Entonces tienes que ver bien aliados y enemigos a la paro Si quieres jugar de esta manera Es ya más que nada tu decisión ¿Por qué Spirit Breaker Offlane? Pues ya expliqué El parche premia mucho a los que consiguen kills en el mapa Ya que escalas muy bien Farmear jungla y línea te limita A conseguir recursos Más que nada es matar Y ya Igual Spirit Breaker es buena opción Le han habilitado el Scepter O mejor dicho le han mejorado el Scepter No te voy a recomendar builds clásicas Porque es... Ah, espérate Esto es Warlock y Raking Jugarles muy agresivos Es un poco tonto Creo yo O si O sea La orbe de veneno le da mucho sentido A el Spirit Breaker Para jugar agresivo Vamos por la orbe de veneno Si me agrada Hay formas de jugar Yo les recomendé un canal de YouTube Por ejemplo Yo miro mucho Ice 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 Así es su canal Ice 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 Entonces Warlock es un profesional De la región de Sea Y el pata juega pues Súper extraño Pero Si te pones a pensar bien Tiene mucho sentido lo que él hace En su juego Bueno yo lo entiendo Porque yo estoy también En un nivel bastante alto Entonces puedo Puedo deducir bien Sus acciones Ah Todavía no llego a comprender todas Pero por ahí estoy Es bastante interesante Como mi causa juega Lo he estado viendo bastante Y pues tiene mucho sentido A veces jugar Spirit Breaker No es un héroe 100% O sea Siempre vas a piquervar a offlane O si Puede ser No me parece mala opción Por ejemplo Mi causa es el caujato La orbe de veneno Nos ayuda porque el héroe ya tiene daño Ya tiene armadura Y todo eso O le das a la pasiva O le das a la primera Da igual El chiste de Spirit Breaker O de esta clase de héroes Que Que necesita Moverse No es que estés constantemente Moviéndote en el mapa Simplemente que Simplemente que Que tengas una línea decente Niveles Decentes Nivel 6 Y de ahí empiezas a moverte Con los ítems básicos Esto es lo más Lo más básico Lo más simple Que puedes hacer con tus héroes Si es que son héroes activos De offlane Como Spirit Breaker Que es un héroe raro Pero tiene sentido Y se los voy a mostrar Pues Yo he salido con orbe Por si acaso Para intentar jugar agresivo En esta línea Sacar magic Que es buena idea Porque Warlock va a estar Constantemente curando Y todo eso La orbe es para que El Spirit Breaker No se quede FK En su línea Como ausente Sino para Buscar Cada vez Un poco de Desgaste Sobre el enemigo Este héroe tiene Bastante regeneración de vida 4.1 No es poca cosa Su daño Tampoco es para nada Bajo Y ya Ahorita solamente Cumplo con farmear Lo que yo pueda Ya estoy trayendo Mi magic Porque acá Pues el guardo Que spamea bastante Si quieres jugar Vara Tienes que ver bien El minimapa El objetivo El objetivo de la línea Es desgastar Mi objetivo es Farmear Y como es vara Este héroe si te puede jugar agresivo Pero el chiste Es que Debes Al menos Farmearte La mayoría De los scripts Ahí me fallé Dos Porque la línea Desgastó a dos scripts De la nada Pero Normal O sea No hay problema Más bien Quiero sacar mi nivel Dos Para poder Ayudar a la línea Jugar un poco más agresivo Pero recuerden Que esta línea Si es un poco difícil Jugar agresivo Ya que Warlock Va a estar Constantemente curando Y Ranking Se va a estar Constantemente curando Entonces se van a curar mucho ¿Power threats O faceboots En este juego? Yo creo que son Unas power threats Y puedo empezar Por el guantecito Solamente necesito Que ese Warlock Avance de más Si avanza de más Lo podemos matar Pero si no avanza de más No muere Estas líneas Que son muy pushadas Es muy improbable Que yo pueda matar Por eso es que Si el support No pulea Lo hago yo Porque esto igual Me beneficia a mi Perderé unos cuantos Grips A lo mucho Pero esto me beneficia Ya que con Spirit Breaker Quiero conseguir kills Y para conseguir kills No los voy a conseguir Si es que Warlock Está atrás Los voy a conseguir Si es que Warlock Avanza mucho O Reiki Avanza mucho Pero castiga demasiado Es el único requisito Que estén adelante Nada más Con esto puedo matarlos O al menos Molestar Solo es molestar Tampoco es matar El 100% Pero si se puede matar A buena hora Ya di su bacheadita Pero ahí te das cuenta Tanta vida Le he bajado al Reiki Le he bajado Un montón de vida Solamente porque Él ha estado Un poquito avanzado Es que la cara Ya está empezando Olvidé mencionar Facebook es mejor Que Power Igual tienen bastante Daño físico Es que las Facebook Combinan bien Con Con el Spirit Breaker Yo el guantecito Lo convertiré en tambores O lo dejo en guante Da igual El guante es bueno Para lanear Este Warlock Mira por ejemplo Está bastante avanzadito O bueno Un poquito O lo suficiente Esto es lo que a mi me conviene Que ellos estén adelante Cosa que yo los mato Pero si la linea se puchea Ahí si es complicado Acercarme La orbe de veneno Si no sería mala compra ¿No? Medio están perdiendo Ya da igual Invoker Invoker si es un problema Para nosotros Bien Hasta acá estamos Bien Estoy bien Porque el Freaking Si te das cuenta Está muy atrás Me encantaría Que aquí la linea Si empiece a stonear más Hace un toque Estaba jugando bien agresivo Pero yo no podía Darle el follow O sea no podía seguirle Porque estaba muy atrás Las estructuras ahora Dan regeneración de vida Armaduras siempre han dado Regeneración de vida Es lo nuevo Y es complicado Hacer un dive En estructuras Freaking está jugando Super safe Super seguro Pero da igual No puedo desesperarme La desesperación No soluciona nada Acá si está un poquito Más avanzado Puedo Molestar Un poquito Ya no muere No importa Estoy desgastando Es el chiste del vara Tampoco vas a matar Así de la nada Pero si puedes pararte Proponer peleas Con justa razón Claro Ahorita las bounties Son mega importantes Primera, segunda No Primera, tercera El vara El vara no necesita Cheetah No es tan dependiente De la cheetah Tiene buen daño El vara Este warlock Me está pegando demasiado Pero no se ha dado cuenta Que ha avanzado mucho Y este no solamente Se cura Pues no 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 estonea Ni nada Entonces es un kill fácil Que puedes conseguir Pero si te das cuenta Ya lo he mencionado Antes La línea La línea Tiene que estar Atrás Para yo matar Hacer un dive Aquí es muy mala idea Estos guantecitos Se pueden convertir En tambores No voy a hacer Power Threads Facebook es mejor Con Spirit Breaker Bueno Van a haber partidas Que si vas a necesitar Power Threads Pero esta partida Yo necesito Facebook Porque necesito Acercarme rápido A mis enemigos Aparte hay un invoker Un invoker es fuerte Contra Spirit Breaker Lo mismo No el mismo requisito Línea avanzada Veo a Warlock Que está ahí Muy avanzado Se puede morir Es el más fácil Pero aquí Aquí no muere Lo malo es que Estoy un poquito débil Y necesito mis Facebook Para poder tanquear El daño físico Que ya están en camino No importa Si me quito el creep Que conviene maxear El charge o la tercera Depende de ti Maxear charge Que mejora El tiempo del stun Un poquito Velocidad de movimiento Bonificación Esto si me agrada más La tercera me da Mayor tiempo de stun Pues no se Creo que le voy a dar A la tercera O la verdad Le tendría que dar A la segunda Ya que el nivel 6 Voy a hacer frustraciones Si Le voy a dar a la segunda Porque el chiste del Vara No es quedarse en la línea El chiste de jugar Vara Es Muévete Saca tu nivel 6 Empieza a moverte Presiona las líneas Que este héroe No farmea Este héroe para farmear Apesta Ah Dato importante Hay Bristleback A mi no me importa farmear A mi me importa joder No quiero joder Aquí nadie saca urna Lina 4 No saca urna Entonces Hay un Bristleback Ese es juego de Vessel Siempre que hay Bristleback Siempre preliza la Vessel Raykin super enfocado En farmear Y pues Farmear contra un Vara Y Vara con Facebook Y guantes Complicado Yo ya estoy listo Para moverme Bueno Estoy casi listo Me falta mana Y me falta tener detección Esta es la parte Donde ya me voy Compro mi detección Dejo las curas Y empiezo a moverme Puedo subir La Lina La Lina la dejo Un toque abajo Que saque sus ítems Mi objetivo aquí Es el El Bristleback Es más fácil Las Facebook Me ayudan a llegar Rápido al enemigo Como voy a moverme Voy a sacar Esta Magic Wand Ya que se arma Por partes La Wind moriría O sea De pasadita Creo que la puedo molestar De pasadita La molesto Ya dejo que la mate Slark Y me voy por este pata El Bull 2 Me da velocidad Así que si me conviene Toma Este es mi único trabajo ¿Por qué compro Dust? Si voy a gankear Es porque estoy en contra De Invoker Y el Invoker Pues si me va La única forma De escapar de mi Es con su invisibilidad Aunque este Invoker No está tan débil Ahora lo siguiente Busca ángulos Para atacar No solamente Marcas y Dust No Por ejemplo Yo quiero matar abajo Porque está fácil Con estas Facebook Puedo hacer Dives O sea Puedo entrar en estructuras Enemivas Se acaba de guardar Ahí el Invoker Entonces Voy a buscar un buen ángulo Por aquí Como para marcar abajo De esta forma No se dan cuenta De mi trayectoria Entonces no saben Donde voy a atacar Y así se da el movimiento En el juego Van a ver como Si consigo buenas rotaciones Van a ver como Mis hitas van a escalar bastante Está de cazuela Le llego al Ranking No le llego al Ranking Porque se murió el Warlock La primera y la tercera Quiero la primera Porque voy a estar moviéndome Por todos lados Ya les dije Que este parche Premia mucho Las rotaciones Los kills En diferentes lados Del mapa Aquí puedo matar No El Slark Está muy débil Al medio Lo puedo matar El chiste es No mostrarme mucho En la línea Ya que tengo que conseguir Kills Bull 2 listo Facebook listas Ya me acerqué La Orbe Hace su trabajo Que es lentear Si el Vara Si el Vara se hace invisible Tengo mi detección Por eso es que La he comprado Para que las rotaciones Sean seguras Y sean buenas Voy a comprar un Sentry Y un par de detección más El Warlock Está por aquí Lo chévere del Vara Es que es muy duro Entonces puede meterse Sin problema Ese es un kill fácil Este Bull 2 Me sirve mucho Para hacer dive Porque me da resistencia De estado Vamos a maxear Entre Bash Y Bull 2 Y quiero dewardearle También Porque sé que le ha puesto Un ward aquí Para llegar al medio Tengo que estar seguro De donde están sus wards Ya me debo A veces me adelantó No importa Lo conservaré Para el futuro Dato importante Aprende a jugar Con tu minimapa Si no No te vas a dar cuenta De que enemigos Están avanzados Este por ejemplo Está avanzado Grimstroke está bien posicionado Y yo llego rápido Bull 2 Facebook Muerto Esto le da Mucho balance A mi equipo El Vara Le da mucho sentido Al juego Porque el Vara Siempre va a buscar matar Hay un punto En donde la gente Empieza a cuidarse mucho Pero Ese es el punto Donde tú simplemente Te pones a farmear En la jungla Con mucha paciencia Acá por ejemplo Puedo matar A ese invoker De nuevo Está muy expuesto Y tengo detección No Ya no Porque Queen No está lista Igual lo que está ahí Entonces no Ahí no más Estas cosas Tienes que pensarlas bien Saber dónde Te conviene atacar El Raking Está metidazo En su jungla ¿Cuál es la línea Más fácil Entre medio Y top lane? Top lane Pero lo malo Es que el Slar Te farmeando jungla Entonces no lo puedo matar Entrale Entrale Ese es el problema Entonces No importa ¿Qué dejamos? Nada Quiero mi Orbe de veneno Esto es contra iniciación De invoker ¿No? Esas cosas Tienes que tener Mucho cuidado Te pueden salir mal Los intentos de kills Yo les dije Que los enemigos Iban a jugar Super defensivos A partir del punto En donde los estés Matando constantemente El Vara se puede escapar Con charge Si Solamente marcas A otro lado Del mapa Y el Vara se va Entonces Fuerzas TPs Si los enemigos No consiguen Muchos kills No pasó nada Mataron el support Y nada más La Queen está libre Lo importante Para dar mucha presión En el juego Es que un core Está en cada línea O al menos Dos de tres líneas Les larga en una línea La Queen en otra línea De esta manera Se mantiene Pues el El balance Este es peligroso Lo bueno es que Vara puede arriesgar Pues porque es Vara Tiene resistencia De estado Armadura y vida Bastante Como cancha Entonces el Vara Puede arriesgarse Bastante Aquí Abajo Es la siguiente línea Donde está bastante Expuesto El Raking Está muy seguro Ojalá llegue Si alguien te pega Chévere Jugar con Vara Es bien fácil Mueve mucho el juego Involuntariamente Lo hace Con un charge Muerto Vamos a maxear el bash Ya está muerto Este está muerto La Queen está muy atenta En las rotaciones Que yo hago Este invoker Lo puedo marcar Si Piola Este bull 2 Me da mucha seguridad Para moverme Ya que Me da resistencia De estado Y velocidad De movimiento El enemigo Va a tener que Castear algo Y yo puedo aguantarlo bien Top lane Se murió La lina Por ahí Que me carga el charge Y puedo marcar A la wind Slark está en otro juego Por ejemplo Yo necesito que Slark Esté en su línea Para yo poder marcar Ayudar Y matar Pero si le está metido En la jungla ¿Con quién mato? ¿Mato solo? No puedo A veces si puedo Pero este es un bristleback Es que esto Depende de la medalla Lo importante es No te frustres Si te frustras Es peor Busca soluciones Si tu core No está en la línea No importa Forme en la jungla O sea El chiste es que te mantengas Activo Tienes que ir haciendo Algo siempre Informarte bien De los Ward Acabo de ver a Warlock Con un Warium Sentry Ahora Slark Está en la línea Y yo estoy listo Uy Le rompieron el dedo A la Queen Que pena Bien Lina Que es el 4 Toma la línea Esto quiere decir Que el 4 Empieza a escalar más Y yo sigo haciendo Mi chamba No quiero exponerme En las líneas Porque al no exponerte En las líneas Generas miedo Y los enemigos No quieren ir A las líneas A farmear Porque tienen miedo Y yo tampoco Me quedo perdiendo el tiempo Ese Ese bristleback Tiene Vanguard Abajo Es el único Que está como que Bastante expuesto Y siempre van a ver Esta clase de sujetos Que si se pueden llegar A morir No importa No conseguimos el kill Pero al menos Estamos ahí cerca Y damos visión A la hora de marcar Me falta poco Para mi Vessel Ya Acá se me puedo exponer Un poco en la línea Porque quiero completar La Vessel Talento Armadura O maxeo mis poderes Aquí es mejor La armadura Mucho mejor Con el Char Ya me puedo farmear Listo Con esto El guante Simplemente Lo he comprado Para la línea Si quieres Compras guantes Y no Listo Vessel TP Detección Solamente necesito Alguien en la línea Y puedo matar ¿No? Invoker También está jugando Súper atrás Y esperando Es difícil Meter Charge Aquí Por ejemplo Una opción Para un Spirit Breaker En este juego Es la Shadow Blade Para conseguir buenos kills Bull 2 Activado Para llegar al toque Tengo Vessel Así que le voy avisando Si se muere Chévere Si no se muere Pues nos vamos No tengo nada que perder Ya no muere No muere Normal No pasa nada Mis poderes Tienen muy bajo cooldown Ahora si el Vara Quiere volver Pues normal Normal Se muere El Slar Pero lo mato yo Eso ya queda Pues a Este A conciencia De cada uno Slar Voluntariamente volvió Acá abajo Hay un Raking Puedo marcar Y de pasadita Puedo llegar a medio Quien sabe El Bull 2 se activa Cuando ya quieres Más velocidad Mira el Raking Quiere escalar a Radiance Claramente Pero pues Vara No te deja casi El héroe está Constantemente moviéndose Si tiene un War Pues ya se irá Si no Pues fácil Lo puedo llegar a matar Ah Debí activar el Bull 2 Después O sea Cuando ya estaba llegando Pero menos mal Este pato es medio malito Entonces Se muere Si se muere Mi Bull 2 Me da velocidad Y si el me quiere Estonear Pues sale perdiendo Ya Esto si me caga Esto si me caga Causa El Sanz Cuentos Ah No importa Queen mató al medio Slarkta Free Farm Mi chamba Sigue siendo molestar Asediar las Las líneas Hay una sacra En camino Ítens Que puedo comprar Acá Varían mucho Los ítems No hay Ítems en sí Que tú puedes comprar Con el Spirit Breaker Y dices Este es el Ítem Que siempre debo sacar No hay Pueden ser las Facebook El ítem Que siempre puedes sacar De ahí Varía mucho Vara puede sacar Vessel Vara puede sacar Tambores Vladimir Este BKB Shadow Hay un sinfín De posibilidades Con este Ah me olvidé Chapar Talento Este ítems De jungla Esto me sirve Si no Más o menos Entonces como hay Bristleback Y mi 4 No saca Vessel Porque es lina Pues voy por otras cosas Otra clase de ítems Va a usar su tornado No Lento Mi causa Solamente Detección Y con eso Este se muere Este va Este Este Bristleback Si se muere Con mi gente Ahora estoy con Mis amigos Pues ya no estoy solo Toma tu urna ¿Muere? Murió Esto no tiene ulti O sea si lo quieren matar Slark Normal Yo puedo tanquear un poco Pero lo que pueda Nomás Ahora estoy muy débil Así que me conviene Ñafar Eso de que cada uno Se muere Ya es cosa suya Acá hay regeneración Mi chamba Solamente es hostigar líneas Molestar Matar un poco ¿Qué ítems Puedo previsar? Eso si Spirit Breaker Es muy bueno Con Cetro Muy muy bueno Pero Cetro Es la solución Te reduce mucho El cooldown Del charge Y creo que te da Velocidad de movimiento Entonces en la pelea Es muy caótico Porque sales Y entras De la pelea Constantemente A veces puede hacerte Un tiempito Para farmear Cuando simplemente Quieres llegar A la línea Pero al toque Nomás Pues la farmeas Y te vas No te quedas Mucho tiempo Te vas a la jungla Esperas En tus wards ¿Qué ítems Puedo sacar acá? Shadow Blade ¿Será buen ítem? Si me gusta Shadow Blade Porque la puedo mejorar En Silver Edge Y puedo ir en contra Del Bristol Mi problema aquí Es que Invoker No me deja acercarme Porque tiene tornado Y toda esa vaina Es mi problema O sea Si yo me acerco En visión de él Él no me va a dejar Pues Bristol Back Muy avanzado Y yo estoy siempre En la jungla cerca ¿No? De las estructuras Para poder matar a alguien Slark está bien posicionado Ah Tienen sentry ahí Normal Compro un sentry Y no pasa nada El Bristol Back Vio al Slark Pero no me vio a mí Contra iniciación ¿Matarás a Slark? Bien Es importante Puedo volver Con este Charge Moriré tal vez Pero mi gente Se va a llevar varios kills Cuatro kills Murieron cuatro ¿Morirá la Lina? Tal vez Morirá la Lina No importa Yo saqué Más o menos Buena plata Bien Otra vez Le guardearon Otra vez Compré mi sentry Por las escuras Lo bueno es que Tengo Slark Entonces el Slark Le da bastante Movimiento al juego También Solamente necesitan Alguien que los guíe ¿Qué saco? Shadowblade BKB BKB No BKB no Es que tengo esto de acá Es resistencia de estado Siento que estoy utilizando Un poco más Mi Bulldoze Aquí el Bulldoze Es mega importante Ahora que sé Que acá No tienen visión Y yo sí Si este invoker Se queda mucho tiempo En la línea Lo puedo matar Esa mallita Si te la compro Oh ya la chaparon Ya ¿Dónde mato? O sea El Slark está muy atrás Lo voy a decir Para matar acá O al medio Da igual O sea No todo No todo va a acabar en kill A veces simplemente No puedes matar Pero Si puedes Hazlo Pues no Por ejemplo Solamente lo estoy usando Al Spraybreaker Al Spraybreaker Digo al Bristleback Para llegar Ya si se muere Chévere Pero si no se muere No pasa nada Cualquier cosa Uso el Bulldoze El Bulldoze Sirve para matar Y sirve para escapar Es muy bueno este héroe Justo llegué Maté Y pues hay creeps acá Entonces quiero matar Esos creeps Y de ahí me voy El Charge Te ayuda para farmear Este es un buen ángulo Para atacar Desde este lado de aquí Pero él también Está como que Bastante atento Entonces no avanza mucho No pasa nada Farmear aquí Más bien Si es peligroso Porque Son enemiga Busca buenos ángulos Para poder marcar Ve bien Los enemigos Donde están Juega bien Con tus aliados Un montón de cosas Hay muchas cosas Que tienes que pensar A la hora de jugar Muy avanzado El Invoker No sabe que estoy acá Porque no tiene visión acá Y yo lo sé El Bulldoze me ayuda Detección Por si acaso El Invoker Está acá Entonces Estoy esperando A su madre Ya te vi Bulldoze Para atacar La vez El Alvar Alvar Adigo Al chanchito Yo puedo meterme A tanquear Normal Hoy se murieron ¿Qué haces Causa? Estás muerto Ya por sapo Muerto Bien ahí Desperdiciando Poderes Mejor Talento de regeneración O talento de daño Talento de regeneración Porque yo soy el que se va a meter adelante Esta orbe ya no me sirve Este Sentrys No quiero Lo pongo atrás Doble Dust Todos muertos No puedo marcar héroes Marco Tricks Para salir de mi base Este Bulldoze Es muy bueno Resistencia de estado Para tantas peleas Es muy grosero No voy a ser Silverish Quiero mostrarles bien Cómo funciona el Scepter Con el Spirit Breaker Es muy buena opción Solamente estoy sacando Shadow Blade Porque pues me ayuda A llegar enemigos difíciles Y he sacado Bessel Pues porque hay Bristol Lo mismo de siempre Jungla Quédate en la jungla Uy se murió Ya Los cinco vivos ¿Qué hago? Espero Queen de avanzada Queen of Pain Ya está muerta Adiós El Bulldoze Me ayuda a escapar Me ayuda a matar Me ayuda a escapar Esperar nomás Aquí es informarte bien Tengo Sentry Tengo Sentry Mira si este Slark Fuera mejor Él estaría jugando Más avanzado Para yo poderle guardear Pero él está En la comodidad De su jungla Cosa que no está mal Porque pues Es el nivel En el que estamos ahorita Ancients No todos van a tener La misma visión Que uno Tal vez En el juego Claro Entonces es cuestión De ser paciente Nada más Ser paciente No la cagues La paciencia Premium Dd Importante Para un Slark Si ya viene alguien Pues lo tomo yo Ojalá invoca No venga Invi Fucha Esta vaina Me desespera Estoy perdiendo La paciencia Acá tengo que jugar Con su visión Lo están viendo Y a mí también Tienen war acá No Lo estaban viendo Acá lo están viendo Centro Bien Bien, bien Salió bien Salió bien Pensé que estaba aquí Pero estaba aquí El centro Nadie en el mapa Todos en sus casitas Están en cuarentena Mira Nadie sale Sales Te mueres Es el vara corona Aquí Slark Tiene toda la visión Del mundo Nadie lo ve A ver Iniciamos Espera Pes Acá es iniciar Uno más Más débil Este se escapa Mira este warlock Pero no quiero matar Al warlock Estamos cruxando Puedo matar A la vaina Contigo Silence Pero el invoker Está listo Que es causa Qué dolor de huevo Es ese invoker Au 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 Tranquilo Viejo Gracias Lina Por ayudarme Ya nos vamos A nuestra casa Y volvemos Luego No necesitaba Que el Grimström Meta su tercera Necesitaba Que el Grimström Solamente Meta su Silence Le cae la brujita Y la wind Está muerta Pero da igual Ya fue Pero entienden De que yo No he farmeado Nada O sea Hay Offlaners Como este Por ejemplo Que no Que no Necesita Quedarse Tanto Tiempo En la Línea Que no Necesitas Farmear Tu daga No Necesitas Farmear Nada Este es como Un pangolier El pangolier Se juega De la misma Manera No necesitas Quedarte En la línea Farmeándote Todo Sino que Solamente Necesitas Niveles Ítems Básicos Y darle Movimiento Al juego De esa manera Es otra forma De jugar A los Offlaners El posición 4 Tiene un rol Más Protagónico Mira todos Los ítems Que tiene Lente Teria Jules Tranquil Boots Porque le dejé La línea Con niveles A la línea Le he dejado Con nivel 4 o 5 Y yo me Yo me fui A otras líneas A matar Si la quieren Matar Yo vuelvo Y mato Pero de esta manera Estoy forzando A los enemigos A que vengan A que estén Constantemente Atrás Y no está enfermeando Que provoco Que el Slar Este free Que provoco Que la Queen Este free Y que tenga Opción Para matar Ya que hay Un vara Enfermo Que se está moviendo Por todos lados A intentar matar A la gente Y que provoco Que los enemigos Estén atrás Y tengan miedo Pero aquí Esa es la parte En donde tú tienes Que ser muy consciente De que Si es que tú Estás ganando Te estás Gankeando Por todos lados Debes de tener Cuidado Porque Ellos van a estar Juntos Si tú avanzas Mal Ellos castigan Si tú te equivocas Y vas contra Dos o tres enemigos O vas contra uno Y están dos o tres Atrás esperando Que tú vayas Y te mueres Tú la cagas Entonces tienes que Tener cuidado Con eso ¿Qué carajo Está masticando El vara Está comiendo Su canchita Ahora Volverá La queen No se causa Intens de la jungla A partir del minuto 27 Y acá tenemos Todos Normal Yo he sacado Estos ítems A puro kill Mira 94 crips No he farmeado Nada Slar ¿Cuántos tendrá? No puedo ver No No puedo ver Slar Que es divine Este es divine Divine Mira Este es ancient Es un juego De divinos Estará la queen Si Creo No está No está online ¿Qué ha pasado? Esta es la última pausa Que me queda Aquí me sale Que la queen Está en Dota 2 ¿Qué ha pasado? Ya debería volver ¿Qué dice? Oye Vete Te vas a forzar Una pelea La vamos a perder Claro O sea Él puede forzar Más bien Este patito de acá Está solo Este debería estar muerto Ya no hay más pausas Así que me voy a ir a matar Al warlock Pero ya se dio cuenta Ya se fue A su base Todavía se ha ido Bien Volvió la queen Bounty La queen La queen No tenemos nada Bounty Yo tengo todo La queen Va de guardiar Quiero pelear Pero Necesito pelear con el slarck Este pato Esa es mi solución Caemos al game Entonces Vamos Roshan Y Pushemos Ah claro Es muy cierto Lo que él dice El Roshan Siempre te va a dar ventaja Lo malo es que Hacer Roshan Contra estos enemigos Estando todos vivos No sea Un área muy pequeña Para hacer Roshan Invoker Warlock Ahí hacen su Su vacilón Yo quiero matar Weón Pero no No me dejan De guardiadazo A quien puedo matar Aca A esta Win Que está sola Con la shadow Le puedo matar Y no me van a ver Tan fácil No No quiero matar Al vara Quiero matar A este Es más fácil Necesitaba a la queen Para matar A la win Chacleame No dura nada Se va a ir Ah Se fue Pensé que estaba Tepeando Ya fue ella Yo necesito ir Por kill seguro Abajo era el kill seguro Pero necesitaba la queen Pero la queen se fue Contra el brisselot Que estaba con 3 aliados Ah Están haciendo Roshan No me gusta esa idea De hacer Roshan Porque hay warlock Y no saben Si ellos tienen misión Ahí Ya No están Creo Creo Eh Creo 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 Ahí tienen Sentry Ah Su causa Ya El invoker está aquí Es lo importante Voy a llamar su atención Voy a hacer que ellos vengan Ya Normal Bull 2 A ver Mátame No puedes Bien Hicieron Roshan Yo me he expuesto abajo Y creo que no va a pasar nada Si No pasa nada No No me checleaste Puta Pégame No mate Te vas a demorar Vamos base Y volvemos Ya Slarv ya tiene la Aegis Así que me conviene jugar con él Este telescopio Es muy importante Tienes la jungla Están saliendo Yo quiero esto Me da buena regeneración de vida Quiero pelear Quiero marcar Voy a esperar un toque acá De paso me curo mana Lo que marco Slarv tiene BKB Diffusal Scadi Hoy no se muestra En causa Ya saldré Nomás Pero no voy a caerme en base Tanto tiempo Está bien Este es pushar Porque tenemos Esto es mucha ventaja Solamente es para avanzar No quiero matar Avanzar Dar un poco de visión Este charge es muy bueno Bien Nada más La lina se farmea Absolutamente todo ¿Por qué es lina? Pues Puede Doble sentry Acá lo único que tengo que hacer Es armarla La pelea Suto armar la pelea Pica la vara ¿Quién es el iniciador acá? El vara Así que me voy a un lado Seguro Para iniciar Acá De este ángulo Puedo iniciar mejor Aquí Porque si inicio cara a cara Pues me van a ver En cambio acá Tengo sentry Ojalá no tengan guard acá Porque ahí si me voy de cara Ahorita me matan Por si acaso Retrocedo Ya Y ahora si vuelvo La armamos Ya se armó la pelea Con el bulldoze Claro Si no tuviera bulldoze No la armaría Tengo das Ya No pasó nada No siempre se va a ganar Ahora vamos a meter un charge Bien pendejo Blin ¿Qué pasó acá? No pasó nada Me fui nomás Ahorita voy a volver Estoy buscando ángulos Igual las estructuras Están cayendo Esto me da mucha regeneración Veinte Tengo treinta Y nueve de regeneración Las bounties Voy sacando mi cetro Por partecitas Los enemigos No quieren salir Están atrás Nomás En sus casas El virus El virus Vara Reiki Muy avanzado Ni siquiera Él quiere salir Porque sabe Que va a perder Si yo me equivoco Y avanzo De más Pierdo mi ventaja Yo tengo El control Aquí Me importa Armar peleas Con el Slark Solamente Voy a forzar Ok Tengo mi bulldozer Activo Entonces puedo avanzar Un poquito Ellos van a castear Poderes Es lo más obvio Del mundo Ya que están Todos juntos Es lo más obvio Pero Aquí se ve Pues Aquí se ve Causa ¿Qué tanto El mapa Conoces? Acá tienen Visión ¿Ves? Esto sabe Si es Slark Ah igual No tengo Sentry Y si lo ven ¿Tienen Visión acá? Si Tienen Visión acá ¿Cómo están Los supports? No compran Sentry Mira la lina Callan Yasha Sentry Pescados Estos supports Están en su vacilón Porque el offlaner No come farm Entonces los supports Pueden comer farm Quiero armarla Quiero Quiero entrar A pelear Pero es difícil Ya se metió La queen Quiero al vara Al vara Digo Quiero el invoquer Detección Mi bulldozer Me ayuda a escapar Se acaba mi bulldozer Yo ñafo Le ayudo con bezel Estoy atento Al charge Ese vara Ese vara Digo Ese Slark Bien 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 Miedosito Para tener Aegis Tienes Aegis Caos No tengas miedo Ese tiene Que estar Adelante No sé Por qué Está tan Atrás Yo estoy Chapando Angulo Ahorita Estoy Chapando Angulo Para marcar Y meterme Nomás Para molestar Igual Con mi Bulldozer No me Matan Ahora Ya se Acabó Mi Bulldozer Ahora Si me Pueden Matar Bien Está avanzando Mucho Bulldozer Por si Acaso Reposicionamiento Toma tu Boyita No tengo Detección Antel Support No hay ¿Ves? Se emocionan Tus causas Estos Hueones Les das Fall Se emocionan Y ya no Guardean Ya no Compran Sentry Ya el Pincho Así que Yo tengo Que Comprar Quiero Este Das Estoy Bien Con Miten De Regeneración Igual Lo puedo Usar Después Así Estamos Bien Solamente Lo que Los Corps Tienen Que Hacer Es Comerse Toda Su Jungla Uno Se Come La Jungla De Acá Otro Se Come La Jungla De Acá Y Así Ya Si La Gente Se Muere Se Muere Que Se Va Hacer Invocar Tiene BKB Slar No Tiene Nada Ya Es Así Cuando Tienes La Ventaja Tienes Que Aprender A Mantener Tu Ventaja Es Slar Tu Crees Que Sabe No Sabe La Queen Está Lista Para Pelear Puede Ser Si La Queen Si Pelea Puede Pues Yo También Puedo Porque Tengo Mi Buldoz Con El Buldoz Puedo Me Afamos Un Toque Porque Mi Buldoz Ya Se Acabó El Invoker No Tiene BKB Yo Tengo Ulti Ah Pero Tengo Bull 2 La Cagué Ah Bull 2 Ah Muerto Por Heal Muerto Por Heal Ese También Por Heal Mi Mouse GG Que Ha Pasado El Es Largo Como Sabamos Ir Así Ok Ya Perdimos Están tirando GG La Lina Es el Problema Pues Les das Un poquito De Ventaja Huevada Saca On Tazuceto Mira Le da Un poco De Ventaja A La Lina Ya Que Yo Como Offline Me Muevo La Lina Chapa Mi Lina Se Arma Yo Gankeo Hago El Trabajo Sucio Y Mira Lo Que Saca Piso Callan Yasha Pa Que Quieres Eso Ahora Tienes Mkb Pa Que No Necesita Eso Quiero Yo Quiero Que Tenga Cetro Tienes Grimstroke Tienes Dos Conectados Vas A Quieres Una Laguna Blade Muy Fuerte Pero Ya Que Chucha La Queen Ahora Se Le ha Malabrado Su Mago Este Es Desalado No No Puedo Hacer Nada Tienes Mala Suerte Mi Slard Detección Mira El Prefiere Tener Dos Coronitas A Tener Su Dust Ahí Ahí No Más Pues Que Haremos La Queen Creo Que Ya No Quiere Jugar Porque Su Mago Se Le Hemos Logrado Igual Podemos Ganar El Slard Que Está Bien Armadito Lo Mismo Pues Este Farmear Esperar Es Más Difícil Pelear Ahora Los Enemigos Paran Juntos Pero También Son Medios Huevones Pues No Sacan A ver Cuando Tú Tienes Ventaja Tú Puedes Regalar Tu Ventaja De Dos Maneras No De Muchas Formas Uno Sacando Huevadas O Sea La Lina Dos Peleando Hasta El Culo Sin Calcular Tus Poderes O sea El Slark Aquí Sin BKB Sin Ulti Acá Avanzado Contra Cuatro Si te Ya Se te Malobra Tu mouse Ya Esa es Otra Cosa Pues Eso ya No Tiene Nada Que Ver Contigo Es Mala Suerte Y Nada Más Pero Ya Perdiste Tu Ventaja Les Dice La Ventaja A Ellos Porque Ellos Fueron Los Que Te Mataron Ah También No Compras Detección Siendo Support Está Yendo Bien Y No Compras Detección Que Es Eso No Activo Su Wind Pero Tengo Bulldog Toma Tu Bessel Este Es Lo Malo Pues Cuando A Los Support Les Va Bien Se Emocionan Se Quieren Comprar Todos Los Items También Y Dejan De Guardear Dejan De Comprar Centres Esto Me Debería Ser Así Pues Talento Nivel 20 Reducción De Cooldown Pues Al Bull 2 Este Poder Está En Todas Este Guantecito Ya Ya Fue Ya Ya Fuiste Ya Reducción Reducción Cooldown Al Charge Bonificación De Velocidad De Movimiento Con Esto Yo Ya Estoy ¿Dónde El Slark? Vamos Ah Talento De Reducción Al Cooldown Al Bulldog Porque Hay Mucho Stump Yo Yo Más Más Bien Voy Saliendo No Quiero Comerme Un Tornado Más Bien Quiero Contra Iniciar Y No Quiero Que Ellos Inicien En El Roshan Esto Puede Seguir Muy Caro Hasta Aquí Ya Estoy Piola De Nuevo Lo Más Difícil Que Es Pelear Necesito Pelear Y Necesito Buscar Un Buen Ángulo Para Atacar Si Ataco Desde Un Mal Ángulo No Sale Acá Raking Muy Avanzado Quinta En Otro Lado Creo Que Estaba Segrando Su Mouse Ya Me Han Visto Porque He Golpeado El Centro Armarla Nomás Como Se Pueda Ir Por El Bristol Es Un Poco Una Mala Idea Necesito Ir Por El Warlock Por El Invoker Acá Es Una Línea Que Está Pushada Tengo Que Ir A Pusharla Y Después Vuelvo Zapatito No Porque Mi Mana Es Muy Importante Para El Charge Acá Ahorita Es Mantener El Control De Las Tres Líneas Mantener Las Pushadas Y Con Eso Ya Farmeas Prácticamente Todo Y Tienes Todo El Control Del Map Tú Con El Charge Puedes Farmear Tres Líneas Pushadas Aliados Estratégicamente Bien Repartidos Si No No Sale El Control Tienes Que Matarlos De Oro Los Supports Tienen Que Estar Con Wards Y Sentries Bien Ahí Buen Support Wards Y Sentries Pues Causa Tienes Que De Guardear ¿Cómo Vas A Controlar Así Ya Se Armó La Pelea En Un Lado Ya Ahí Tengo Que Llegar Yo Tiene Aegis Así Que El Slar Puede Pelear Hemos Perdi El Green Pero No Importa Bull Activado Normal Esto Meto Mi Detección Creo Que Ya Me Morí Me Lentean Demasiado Demasiado Ni El Bull Me Salva Tengo Que Curarme Y Después Vuelvo Ay 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 Se Murió El Invoker No Alina Se Murió Alina Dale Slar Tienes BKB Causa Nada Es pa Huevones La BKB Ya Me Está Faltando BKB Porque Tengo Mucha Velocidad Con Con El Bull 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 Como se Lame Pero Mucho Slow El Breezeback Lentea El Warlock Lentea Y El Invoker No Me Deja Salir Con El Call Snap Y El Green Throat Pues Se Posiciona Hasta El Culo Y También Prácticamente No Hay Green Throat Mira Mucho Slow Aquí Tienen Que Matar A Los De Atrás Pero Es Un Juego Muy Desordenado Muy Desordenado Yo Quiero Esto Este Marquilito De Acá Si Me Sirve Ya Lo Chapó La Queen Aquí El Slark Tendría Que Estar Haciendo Su Vacilón Pero No Está Haciendo Nada Necesito Libros Quiero Detección Nadie Va A Comprar Detección Acá Esta Wind Está Muy Mal Criada Necesito Matar Necesito Jugar Mucho Con Slark Slark ¿Qué Estás Haciendo Amigo Aquí Están Muy Avanzados Pero Necesito Al Slark Es Que No Puede Estar Farmeando Atrás Yo Llego Al Toque Mira Mi Objetivo No Son Estos Dos Mi Objetivo Es Este Payaso De Acá Murió La Queen Mátalo Por 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 Bien Bien Lina Escucha Mi Lina Vale Oro Doble Charge Acá Bull Desactivado No Me Baja Nada Hoy Si Me Hace Mucho Daño Dale Slark Oro 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 Este es Largo Oro Oro Este es Largo Oro 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 No 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 Pasa Nada Este Slark Oro Slark MKB Por Por Favor Hace Rato Task Miseas Por Que No Ha Sacado MKB En Este Juego La Wind Está Que Lo Pase Al Slark Porque No Lo Puede Tocar El Raking Tiene Evasión Y Slark No Ha Sacado Nada En Contra De Evasión Mira Mira Como La Mira Como La Wind Prácticamente Ignora Al Slark Este Por Ejemplo Es Un HC Malo No Sabe Armar Items Es Básico 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 Al Menos Ya Está Armando Su MKB Y Ya Va A Dejar De Hacer Abriza Blade La Queen Of Pain Ha Dejado De Jugar Bien Porque Creo Que Se le Han Mal Obrado A Su Maus Oye Si Me Mata A Puro Golpe Mucho Daño Físico Y Tengo Un Mucha Velocidad El Juego Se Complica Porque Hacen Huevadas Pero Así Es El Dot Así Es El Dot Igual Yo Aprovecho El Tiempo Y También Puedo Farmear Ya Que Mantenerme En La Jungla Tampoco Es La Mega Solución Ahorita Si No Ahorita La Baina Es Ganar Peleas El Grimstroke Prefiere Sacar Items En Vez De Estar Guardeando Tonterías Hacen Mira El Slark Ha tenido Que Usar Todo Para Poder Escapar De La Wind Posición 4 Saben Por Que Porque La Wind Compra Buenos Items Y El Slark Compra Malos Items Por Eso No Hay Russian Creo 44 No Hay Nada En En Las Partidas En Los Juegos Normalmente Tu Objetivo Siempre Va A Ser Descontar Y A Los Que Tienes Que Descontar Es Al Warlock De Todas Si Lo Ignoras Te Molesta Ya Que Mis Aliados Son Medios Son Citos Voy A Estar Iniciando Siempre Que Pueda Al Warlock Porque Es El Más Fácil Y Es El Que Debería De Morir Ya El Slark Al Menos Es Duro Yo Voy A Llegar Al Warlock Y Con Felon Lo Voy A Matar Es Al Que Necesito Matar Bien Tocuseado A Su Mare Se Metió Dos Golems Slark Que Tiene BKB Para Pelear Raking Muy Armado Ahorita Estos Golems Dan Platita No Se Por Que No Los Matan A Su Mare En Tuno Por Todos Los Matan Ya Casi Llega El 25 Este Dota Va a Durar Mucho Talento Vida 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 No Necesito El Otro Porcentaje Ahorita El Bar Es El Señor Del Farm Puedo Farmear Un Montón Con El Charge El Acá Lo y me llevo todo esto ya sale mi BKB también desgastamos todito lo que podemos matamos lo que podemos listo BKB que voto? la Magic porque la BKB es más la detección es más importante en este juego doble TP, doble DAS comparme 3 lo mismo, mis objetivos bien claros este invoker es difícil es larga tiene, ya tiene un ítem decente la MKB le va a servir más la Queen está bien también el Grimflok ya se desahuevó y está empezando a guardear más o menos está empezando a guardear igual lo matan creo mira esta bala muerto, enfriado las cosas han cambiado ahora tengo BKB de 10 segundos para matar a este guardo ahora ya se me está acabando así que me ato nomás ahora de nuevo puedo volver pero no voy a ir contra los tanques o si toma turnita para el Grimflok yo estoy esperando nomás paciente mi objetivo es este de acá ya si tienen algo normal yo tengo la Shadow Blade Bulldoze, Shadow Blade son los poderes que tú necesitas el Dark está peleando con calaveras un chiste es este juego pero que se va a hacer pues es la medalla en la que te encuentras ya descontamos a los más débiles el Grimflok tendría que ser un objetivo muy fácil para este Dark pero es soncito pues no se puede hacer nada ay objetivo Invoker dale Queen si yo no cargo de detección quien más lo va a hacer ya fue ya no tengo mala no puedo jugar tranquilo está jugando bien la Queen está jugando bien para su problemilla está bien el Slurk si no debe tener teclado es de por qué se está jugando este el culo que malo que es que es que ahí se ve pues si tú crees que seguir un mismo un mismo orden de ítems es la solución en todos tus juegos eso es mentira no hay una itemización siempre creo que ya voy a comprar Gema porque ya no me matan creo que sí no voy a esperar hasta tener buyback ahí voy a comprar Gema ahorita que puedo mejorar la Silver Edge puede ser Quiras puedo armar también me hace más fuerte pero necesito detección y la Vessel también sirve oye están Roshan weón me están viendo y están Roshan mi objetivo es este mi objetivo es este ay ya que pendejo ay la Asu me destroza la Wind Asu madre Asu madre no hay si me cagaste ni metiendo BKM saluda de esa porque la Wind es daño físico y sus golems es daño puro esos igual me van a estonear me molesta mucho la Wind la línea también ha escalado fuerte mayas no tiene BKB las mayas no sirven si hace mucho daño a la barga Quiras puede ser o simplemente jugar mejor en torno a la Wind odio estos dotas odio estos dotas tengo hambre ya quiero comer oye este todo sale en español acá no ah ya no no Ketchup todos hablan Ketchup inglés es que están haciendo ahuevadas pues el darte haciendo ahuevadas no sé qué está haciendo necesito guiar estas llamas ya ya me aburrí de jugar weón o sea acá simplemente son decisiones todos ya tienen itens aquel que juegue mejor todo mejor el de 17 es el que va a ganar como la Wind está soleando se está tradeando por un 5 el Grim tiene un montón de Wars y Sentries prefiere tener su Boil Stone y su Plate Mail qué tal huevón mira cuántos itens de la jungla tiene ahí qué tal huevón me causa voy a meterle el Silver Age porque no veo otro ítem o sea la detección es importante no puedo dejar mi Urna no puedo dejar mi BKB ni mi Cetro lo consumiré más adelante pero no veo otra cosa eso se fue la Queen otra vez qué huevada o me pueden hacer caso un toque para ganar una vez y no hacerla muy larga ah ya chévere 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 hace rato que todavía hubo un río oye causa pero no 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 seas pendejo oye tú no estás guardeando ni desguardeando nada tenemos el control del mapa y estás queriendo hacer otra cosa solo tienes que guardear bien hemos avanzado bien y tú no has guardeado bien por eso es que no podemos avanzar yo necesito el Slar que juegue más achorado oye Slar causa tienes tres mil de vida sí 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 no oye tú haz tu trabajo beón tú déjame al Slar yo me encargo tú guardea nomás pero guardea bien qué se ha comprado está sacando Lotus oye Hex no te quiere sacar en vez de un Lotus pero si estamos ya en Megalate estamos 51 minutos de juego ¿por qué quieres sacar un Lotus? ¿por qué? ¿para el Moquito? ¿para el Shackleshot? ¿para el Stun del Reiki? a la Lina no le puedo decir nada tiene buenos ítems se puede sacar más daño esta Lina pero tendría que botar pues su lente su Jules estos tres ítems de acá porque ya se ha hecho es un híbrido esto es magia y daño Cetro se quiere sacar no la veo mira acá yo le meto su Quiras o sus Shivas y su Lincens oye Lina no te quieres armar Lincens mejor porque ya pegas fuerte ya no necesitas Cetro tus daños tu golpe hace más daño ah ya estos huevones no dicen nada por eso hablo es que la partida se está alargando porque uno el support 5 hace huevadas dos el HC compras el culo a sus ítems la MKB debió haber sido hace mucho en vez de este Scadi la Queen su problema ¿no? del Maos alarga el juego el invoker también está alargando mucho el juego ahora ¿qué hacemos? uno menos ese Brizzly ¿cómo está vivo ahí en la pepa del Slark es imposible si el Slark es counter del Brizzly ¿por qué este Slark es tan lento tan tonto? bien volvió la Queen solamente mantengan pujadas las líneas Slark avísale los Warps avísale al Grimstroke hace rato están que te ven y no vas a conseguir nada está guardeado ahí dice o por ahí de guardealo por favor solamente oye Queen ¿tás para jugar o no? habla pues para acabar esta huevada que me cago de hambre muerto el Grimstroke ten otra es mi causa ¿ves? well te quejas del Slark y ni siquiera tú guardeas piola ¿cómo te van a estar matando así? sí sí ya ya fue oye los supports por favor Olina vete causa vete 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 por favor voy a comprar gemas tranquilos tranquilos Slark weón habla pues está 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 el Grimstroke oye Queen pusheate abajo pues están pusheando a medio ellos tienes como escapar Slark ven a defender pues contigo puedo pelear acá sobrado al Invoker lo puedo enfriar contigo espera 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 ya dale dale Invoker o cualquiera dale nomás causa suave 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 solo son estos tres vuelves al Invoker lo podemos matar es el más fácil es el que tenemos que matar busca 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 suave es el más fácil que tú te haces más fuerte Sabe que ya vienen los otros Guarda tu BKB Guarda tu BKB Ya creo que vaqueamos Ya gastaron todo, ya gastaron todo Vaquea, vaquea, vaquea Vaquea Que cargue tu BKB y peleamos de nuevo Espera nomás Oye, creo que te compras Silver Edge Ya necesitas posicionarte mejor Oye, peguen de fuera Pez la lina, esa gente Slar, no te vayas a morir Que no tienes BKB Solo tanqueales, quítales stats, nada más Estoy jodiendo nomás yo, causa Mira ese Bristleback Está atrás El Bristleback, causa Ponte el Slark Slark Acá, mira Tu viejo Avanza, avanza, avanza la gente Acá, acá, acá Este es Onzo Bien, bien, bien Oye, lina Tú eres Lincens Armadura y satanic, huevón Necesitas Lincens O sácate satanic Si quieres Y te falta armadura Ya tu Jules apesta Y tu lente también apesta Ve cambiando esa vaina Y juega con buyback Oye, Slark Métete una Silver Edge, creo Creo que Bota es la Diffuser Si, huevón Ya me llega el picho Este juego Son unos brutos, huevón Dura mucho Tengo hambre Vamos a acabarla Por favor Jueguen bien, Grimstor Guardia Piola Pues hace un rato Estamos que perdemos por tu culpa Este es Lark Es una caca Pero tú la estás rematando Si, tío Ya sé que se me ha logrado tu maus Ya vas tres veces Que lo dices Normal, normal No te voy a decir ni pincho Slark, puja las líneas Por favor También ya necesitas satanic Puedes sacarte satanic También si quieres En vez de esa Diffuser Ya no te sirve mucho O puedes jugar sin botas Si quieres No, satanic ¿Qué chucha vas a sacar Silver Edge? Yo voy a sacar Silver Edge Yo tengo Shadow Blade Puche en las líneas Y avísame donde tienen Wards Nada más Y farmea como enfermo Ya van a salir todos Ahorita Slark, puedes ir a esos Wards Por favor Ahí tienes que estar tú Campeando Sabe que ya están vivos todos De guardia nomás Si no puedes matar Tranquilo Solamente de guardia Solamente de guardia De guardia Toplane Ahí tiene que estar Pucheada la línea Nada más Así jueguen así Estamos bien Sale uno Lo volamos Tú tienes que jugar A chorado Slark Quita el stats A la primera que puedas A uno No tengas miedo Que tienes BKB Quinn, puedes pushar Toplane Hay Russian ¿Quieren hacer Russian? ¿Hay Wards o algo? Un Sentry por acá Acá, acá Que no puedo ver Un Sentry nomás Y apúrate Vayan yendo Russian Ya Vayan yendo Russian No tienen visión aquí Para eso Está free Está free Ya, sí No tienen visión Yo voy a estar acá Háganse Russian ustedes Tienes cetro Este Vale, es larcha Para todo el cetro Tienes todo el tiempo Del mundo Estoy acá Nadie va a venir Yo les aviso Ya Oye, métete satán Y hueón Creo Mira, mira, mira Esa wey Mira, mira Oh, llegan al toque Carajo Cuiden los Wards Carajo No pueden dejarlos Ahí muriendo Solamente cuiden los Wards Nada más Slark Este Necesito que tú Estés golpeando a la gente Quita stats Ni bien puedas No te digo que los mates Solamente quita el stats Hazte fuerte Y luego los matas Si no puedes Retrocede nomás Pero siempre que puedas Dar un golpecito Dos Dale golpes Que tu héroe Se hace más fuerte Con el tiempo Hoy Queen O Lina Juega a Capes Separado Lina y Queen Jueguen separados Necesito matar Si tú Estás junto Con la Queen Son la misma huevada Ambos hacen daño El invoque Es el que se va a sobreestender Mira, ves Esto yo estuviera Estado muerto Si tuviera la Lina cerca Puchea tú esa línea Lina, por favor Sin morir Tienes BKB Y Lincolns O eslar Métele golpes A ese pez Por favor Así nomás No vas a morir No vas a morir Mantén el control Mantén la presión Sin morir Mierda Ya, estamos piolas Estamos piolas En algún momento La van a cagar ellos Nosotros tenemos visión Ellos no Farmense todo eso Y sáquense más ítems Pero sáquense buenos ítems No saquen huevadas Asu ¿Qué es eso? Oye, no sé ¿Qué hace esto? Apúrense En pushar las líneas Pues Sin morir Mira, mira, mira Oye, cháncalo, cháncalo La del medio también Mantén pushada la línea Ah, es un refresher Farmeen los ítems de la jungla Tenemos para sacar Tres ítems más de la jungla Apúrense Son buenos esos Ellos no pueden farmear la jungla No pueden sacar ítems Oye, por favor Queen Queen O Slar Intenten matar a los de atrás Si pueden Ya Ya Sorteense los ítems Pues no sé Chappen lo que quieran Pero Cojan bien los ítems Oye, el Apex no es mejor para ti Si te da 75 De agilidad Ya Es lo que quieras Yo no sé Nunca he llegado a este punto de juego No sé qué hacen estos ítems Mantengan la presión Nada más Linda Mira acá Tu línea Este es tu deber Causa Se ha pushado tu línea Apúrense Para comer Me cago de hambre Hagan bien las cosas Nomás Ya la van a cagar ellos Puedes sacar Quiras O puedes sacar Sheevas Si quieres Lina Creo que Quiras Porque la Queen ya tiene Sheevas No, no hay nada No hay nada Ah, acá está Acá está Ah, normal Este es el control Que debimos tener Hace rato Causa Poco a poco No más Poco a poco Chequen su minimapa Miren cómo se separan Para ir a pusharle a poquitos No peleen brusco Que su pelea es cochinaza Es invoca Se está sobreextendiendo Por si acaso Unos sentries Por este lado Chévere sería Yo abajo controlo Con gema He marcado Quiero matar al warlock Están tres acá Pueden matar ahí Creo Bien, bien, bien Mira al warlock Mira al warlock Warlock Por causa Que no meta goles Suave, suave Están todos vivos Hablamos Reposiciones Reposiciones Mira, mira Mira esa linda Mira, mira acá Mira acá Ya su madre Ni un solo de detección Oh, tienes a Aegis No tengas miedo Bien Están desarmado Marco Marco Me esconearon Me esconearon Bien, bien, bien Bien, bien Se te fue la Aegis Pero así lo haces Pero así lo haces Acá está más Piola, piola, piola Mate esos goles Y vamos a acabarla De una vez Ya este satanic Por favor Ya tu bota No vale Creo Puchense las tres líneas Ya puse acá Medio, medio Tú por favor Y tú eres Larg Oh, tú no has guardiado bien Por eso se alargaba esta huevada Oh, me olvidé de usar mi hata huevada Aca, aca este juego de una vez Oye, ve comprando tu satanic Oye, creo que hacemos trono Nadie se compra y el warlock no vale No mates, no mates, quiero llegar Chévere, chévere Oye, es trono Trono nomás, ya acabo este juego Cochino Hombre, ya, al pinche estos juegones Son tonterías, compran Si, si Está bien, está bien Buen juego, buen juego Asu, que dolor de huevo Yo les voy a explicar súper breve Por qué la partida se alarga tanto Minuto 30 tenemos el control absoluto del juego Ni siquiera tenía que llegar a mi cetro Ya había acabado el juego El Slark saca huevadas Se ha sacado a Skadi por las puras En un juego donde tiene evasión Tiene evasión Tiene evasión Tres héroes con evasión Es que saca a Skadi Mala compra El juego se alarga Saca a Bashir Otra mala compra Saca a Mekabe Recién ahí En una buena compra El Slark la caga Porque compra huevadas Loggio Saca buenos itens La deja de defecar La Lina La juzgué mal Compró bien Porque la firme Él era el daño El Slark no era ni mierda El Slark no era nada Si a Lina no se armaba daño El Slark no era nada Entonces está bien Que se haya armado daño La Queen ya no va a decir nada Porque su mouse ha desconectado El Grimstroke ha perdido el control Se emocionó Dije Ay que es esto Nunca he sacado tantos itens Se emocionó Dejó de guardear Mira su inventario ¿Tú crees que tiene un ward acá? No Cuando tiene la ventaja Tú le dominas las tres líneas Le guardeas en los lugares altos Si ellos vienen a de guardear Al toque los matas Pero eso tienes que decir el support Oye Cuiden este ward Quédense acá Farmeen cerca al ward ¿Se vieron cuenta Cómo en un toque Nomás les volteamos la pelea Tras buenas decisiones Y buenos objetivos Y también porque se ha comprado Buenos itens Porque a veces Estaba comprado huevadas Pero es así Son decisiones buenas Rápidas O más que nada No la cagues No la cagues Y el juego va a ser fluido Va a ser fácil Pero no sé No sé O sea La guía del bar Acabó acá Acabó la guía del bar Con esta olla No necesito más Para ganar Pero son objetivos Y que todos tengan Esa idea De cómo avanzar En el mapa Control Veo que nunca han tenido Control en sus juegos Porque Han tenido la ventaja El Grimstroke Ha guardado hasta el culo El Slar Ha comprado Itens hasta el culo Se han posicionado Hasta el culo Van por objetivos Monsters El Slar No sabe jugar Su héroe No sabe que su daño Es progresivo Entre más golpe Más fuerte se hace Entonces la primera Que un briser Que esté por ahí Haciendo el tanquecito Él va Le mete unos 5 O 6 10 golpes Se va Y esas esencias Ya se quedan Entonces Él es más fuerte Es más fuerte Cada vez más fuerte Se arma la pelea Y ya tiene 10 esencias Más agilidad Mete 20 golpes 30 Se hace una huevada Pero Pero ya fue Me voy a almorzar Se cuidan tíos Espero les guste esta guía Con vara Me vaciló bastante Pero no me gustan Los juegos largos Me joden Los juegos largos Porque ni siquiera Era difícil Adiós Gracias por haber llegado Hasta aquí Si quieres mejorar Tus tiempos Posicionamiento E itemización Estoy seguro Que estas guías Te ayudarán Si no te quieres perder Ninguna de mis guías No olvides suscribirte Y recuerda Que el perder Es parte de aprender Y la constancia Te llevará Al éxito No olvides suscribirte No olvides suscribirte Gracias.